Hola amigos, bueno, queríamos mostrarles algunas novedades, como hacemos siempre. En este caso hoy vamos a mostrar los sillones reforzados de la marca Spinit, que están muy muy buenos, son reforzados, soportan hasta 120, 130 kilos. Sí, ahí se puede ver, fíjate lo que es el caño, la estructura, súper fuerte. Vienen en dos colores distintos, en rojo con negro y blanco, o en azul con negro y blanco. Acá lo tenés cerrado, como queda plegado. Muy cómodo para llevar, obviamente viene con su funda de transporte, con la manija para poder colgárselo en el hombro y lo llevamos tranquilos. Acá tenemos uno de los clásicos, la marca Broxol, que vendemos siempre, para que vean la diferencia del tamaño, es un poquito más grande, pero realmente queda muy cómodo y es muy fuerte, para aquellas personas que son un poco más grandes, un poco más pesadas, esto anda muy muy bien, así que bueno, nada, como siempre decimos, por este producto o cualquier otro que tenemos disponible en nuestro local, nos pueden consultar y nos enviamos de todo el país, todas las tarjetas de crédito, por supuesto, así que esperamos su consulta.